Música Mil hechos sonidos de puestas en mi interior Han invadido toda mi mente Y estas piezas cada día no vacía Pero que nació, si no estás tú Con los amores y los amores de la vida A mí siempre me toca el abarco Es una derrota que no puedo aceptar Porque es una verdad que nunca venía Y desaparecer por el cielo del cuerpo Me rompe un poco que rompe el silencio Y desaparecer por el cielo del cuerpo Y ya no puedo más Y desde el revuelto las puestas en mi interior Van logrando mi cabeza Será normal de la melancolía El anciano no lo deja resistirá A mí siempre sobre que el tiempo La coja en las heridas Es blasfemia, es mentira Porque si cabrís eres mal Que te encuentro hoy De la cabeza, hasta los pies Y me aparecen por la noche Mientras todo el cuerpo Con un patrón que rompe el silencio Y ya no participan en las heridas Y ya nolie, por el cielo del cuerpo De la cabeza, hasta los pies Y ya no participan en las heridas Y ya no participan en las heridas Apuntan en las heridas Y ya no participan en las heridas Y ya no participan en las heridas En Jasak V ¡Dios! Gracias.